hola amigos vamos a aplicar una segunda capa de pintura epóxica fotoluminiscente hemos dado una hace más o menos 10 15 minutos y como el secado es bastante rápido cura bastante rápido pues podemos aplicar una segunda mano bueno vamos a usar una espátula fina cualquier tipo de espátula que sea fina liviana porque simplemente con un poquito de presión va a ser suficiente para que se escampe bien el producto lo veis que es bastante denso esparcimos así un poquito poniendo un poquito más en la punta perfecto y ahora solamente con el pequeño peso de la espátula será suficiente ok repetimos la operación muy bien siguiente simplemente el peso de la espátula sin apretar repetimos la operación que se escampe bien ahí está ya lo tenemos con dos manos sería suficiente si bien una tercera por supuesto pues queda espectacular con una potencia lumínica bárbara recogemos toda la que nos ha sobrado que la usaremos para hacer otra y ahora en cuanto se cargue un poquito con la luz ya podremos observar como queda 20-30 minutos seco el tacto media horita o una hora completamente seco dependiendo de la temperatura del ambiente ahí está luego si podemos sacar la cinta cuando aún esté un poquito húmeda pues evitaremos tener que usar un cúter para quitarla porque al ser autoniberante esta pintura se van rellenando todos los huecos entonces se puede quedar algo encima de la cinta de carrocero se queda encima de la cinta de carrocero igual que usamos un cútero recogemos la sobrante de este lado ahí está bueno rápidamente simplemente es para que veáis como se hace una de las formas de hacerlo claro brocha, rodillo, pistola también se podría hacer pero en espátula lo vamos a ver enseguida y ahí tenemos nuestra pintura epóxica aplicada repito, tercera mano quedaría impresionante pero así no está nada mal espero que os haya gustado estamos en contacto y para lo que necesitéis ya sabéis soluciones luminiscentes bueno amigos pues ya lo veis una vez que hemos quitado la cinta de carrocero ya tenemos la superficie preparada y lista para su uso aquí tenemos una pequeña mano dos manos de pintura epóxica y esta es una pequeña tira que le hemos hecho autoadhesiva completamente pegada completamente seca lista para su uso espero que os guste vamos a apagar la luz y este es el resultado hemos querido dejar esta primera con una sola mano para que veáis la diferencia entre una y dos la verdad es que es una gran diferencia espero que os guste amigos seguimos probando productos y echándoos un cable en la web de solucionesluminiscentes.es también y echándoos un cable y echándoos un cable y echándoos un cable de solucionesluminiscentes.es